Música Mañana será tu vida, sacándote de unir Y cuando me querían, tanto enamorada Maldana se pudo, ahí será mi ropa ya Música 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 Mañana será tu vida, sacándote de unir Y yo ya no quiero sufrir por tu amor No quiero ser juguete de nadie Juguete de nadie, yo ya no quiero ser juguete de nadie Música 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 Mañana será tu vida, sacándote de unir Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Para que lo bailes en Perú y Panamá! ¡Para que lo bailes en Perú! ¡Para que lo bailes en Perú y Panamá! 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 No tengo la vida con esta herida, con esta hoja, con ese norte tenemos a nuestra hermosa pareja a los inflazados. ¿Con quién? Me quiero mirar, me quiero ir conmigo, me sigo mirando. No tiene corazón para nada, no sé qué existe con mi querer. No tiene corazón para nada, no sé qué existe conmigo, me sigo mirando. No tiene corazón para nada, no sé qué existe conmigo, me sigo mirando. No tiene corazón para nada, no sé qué existe conmigo, me sigo mirando. No tiene corazón para nada, no sé qué existe conmigo, me sigo mirando. No tiene corazón para nada, no sé qué existe conmigo, me sigo mirando. No tiene corazón para nada, no sé qué existe conmigo, me sigo mirando. A Dios te απο Zent como causas la terra, la tierra 예�oura a mis las veces que existen a tu tener. El fútbol se agarró y me jorge dormidos, tenerlo sin almas. Elfano es adelante de mi lado, en el parque de mi latina suya, 기ame. ¡Silencio! Yo soy un muchacho directo Pero de corazón directo Y de tu mano voy a morar Para pasarme divierto Que a 180 kilos Hice como un cachón entero Y que por la cierta ronda Si va a borrar no la quiero Si va a borrar no la quiero Si va a borrar no la quiero Mira ahí Mira la vida de la ronda Que se agresa o sea Si es que hay Que se agresa o sea Si va a borrar no la quiero 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 Que se agresa Si va a borrar no la quiero Si va a borrar no la quiero Si se agresa o sea ¡Se agresa o sea! ¡Adiós, Risco! ¡Y suba la pantalilla! ¡Adiós, Risco! ¡Más arriba! ¡Adiós, Risco! ¡Y ahora! ¿Dónde está el parillo que no lo veo? ¡Por ahí está el parillo! ¡Por ahí está la flecha! ¡Adiós, Risco! ¡Adiós, Risco! ¡Adiós, Risco! ¡Hola! ¡Adiós, Risco! ¡Adiós, Risco! ¡Adiós, Risco! ¡Sígueme! ¡Adiós, Risco! ¡Amil hombre que se rompo! ¡No me se quiere! ¡No me sonras! ¡Y así no volver a vivir! ¡I! ¡Váyanse, Risco! Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue 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 Sigue Sigue, 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 sigue